El presidente de la República, Pedro Castillo, tiene 28% de aprobación según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, publicado por el diario La República. Esta cifra representa una subida de 3 puntos a comparación de cómo inició este mes. Las macrozones del sur y oriente tienen una mayor aceptación con un 39%, mientras que los niveles socioeconómicos más vulnerables como el DE aún creen en la palabra de maestro con un 34%. Allí se encontrarían los bastiones para sostener su régimen, que además tiene un 62% de desaprobación. En Lima, con un 76% y el Norte, con un 62%, son las macrozonas donde se concentra el mayor rechazo al jefe de Estado. En los niveles socioeconómicos, A, B, con un 86% y C, con un 65%, están los detractores del actual gobierno. Lo cierto es que octubre no ha sido un buen mes para Castillo Terrones. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, el cual habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arevalo como gerente general de Petro Perú y la licitación del puente Tarata 3. Sobre el primer caso, se tiene la hipótesis que el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Chávez al frente de la petrolera estatal con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó 30.000 soles al presidente como compensación por hacerle caso. Chávez inició su primera operación para beneficiar al empresario Samira Budayé, cuya compañía es Given Petroleum Operators. El jugoso monto de 47 millones de dólares por 280.000 barriles de biodiesel B100 que proveería a Petro Perú hizo que el gerente de la petrolera nacional y el empresario se reúnan previo contrato en el Palacio de Gobierno. Estos actos, llevados en la Casa de Pizarro, significarían para la Fiscalía tres delitos. Organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado. En el caso de Puente Tarata, se tiene la hipótesis de que el presidente confabuló junto con sus sobrinos Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para beneficiar a Samir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra pública con el valor de 232.5 millones de soles. ¿Y cómo se beneficiaría a Juan Silva? Según el documento presentado por la fiscal, el mismo exministro sostuvo que él recibiría un acoima equivalente al 0.5% del total del proyecto y es por esa razón que se debía de cumplir con lo planeado y adjudicar la obra a Villaverde y Meneses. Esto fue lo que sostiene la resolución de Patricia Benavides. Silva Villegas habría establecido que en el caso concreto de Puente Tarata 3, los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la organización serían 100.000 para Villaverde García, 100.000 soles para Fray Vázquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre el presidente Pedro Castillo y Silva Villegas. En cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de 100.000 soles como adelanto de buena fe del negocio ilícito. La denuncia contra Castillo se encuentra en evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esta semana se debería saber si se admite o no a trámite. ¿Y tú qué opinas acerca del respaldo que mantiene el presidente Pedro Castillo en las zonas rurales y entre los ciudadanos más pobres? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!